De que trabaja para merecer los suyos, de que se esfuerza a superar su condición y aún a pesar de cruzar tiempo el tiempo que Dios le hace un buen día para hablar de los que están aquí la salva diaria y el bienestar de todo aquel que verá de la siguiente que se llega al servillero que hasta esta tierra perdí un día arribará y no hace falta repetir como lo quiero, si lo he dicho tanto ya y hablar de amor es bueno cuando se sucede y hablar de amor es bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!